Hola, soy María Martul, soy artista de audiovisuales y artes plásticas en Galicia. Llevo en el Museo, si no me fallan las cuentas, creo que este sería el séptimo o octavo año. Llegué al Museo por casualidad y me enamoró, y apuesto por el Museo con todo desde entonces y a por más. La disciplina de audiovisuales al Museo, yo creo que le aporta conexión con la realidad. Le aporta conexión con la realidad porque es realmente el lenguaje de hoy en día de los niños y adolescentes con los que trabajamos. Y le da esa materialidad a lo que es el Museo. Un Museo en su base educativa, pero con una base de valores, integración e igualdad, solo se materializa a veces ante los chavales si lo palpan y si el lenguaje, en el que son nativos, es el lenguaje audiovisual. Para mí Museo ha sido reencontrarme con María Artista, separarme de María, porque María Fotógrafa es una cosa, pero con los años María Fotógrafa se convirtió en alguien que vendía fotografías más que en María Artista. Museo para mí es la conexión también con mis raíces docentes, vengo de familia de docentes por todos lados, y Museo es para mí la prueba de que el microcambio existe. Para mí el arte es un lenguaje, es una manifestación del lenguaje. Siempre empiezo mis talleres y cuando me presento y todo eso digo, pues mira, pone en mi tarjeta de visita, pondría María Martúl fotógrafa y yo le pondría a María Martúl contadora de historias. ¿Qué pasa? Que he tardado 50 años y todavía no sé sobre qué material quiero contar historias. Pues el arte para mí es ese lenguaje. Y además me abre una cantidad de posibilidades tremendas, porque puedo hacerlo pintando, puedo bailar, puedo hacerlo. El arte es un lenguaje. Yo creo que la emoción es fundamental en un proyecto como el proyecto Museo. Trabajar desde las emociones y para las emociones implica que nosotros mismos aportemos esa emoción. No podemos pedirles a los chavales lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Colores. Vidas. Mejores versiones. Juntos. Tú. Que está basado en algo que está vivo. El arte sigue vivo. Podemos hablar de la decadencia de la enseñanza, de las enseñanzas artísticas, porque existe esa decadencia, ese mal enfoque que le estamos dando a la enseñanza de las artes, pero lo que no desaparece es el arte. El arte es algo que perdura, el arte es algo que no tenemos que tenerle miedo a los cambios. Anda, el mundo del arte está revolucionado ahora con la inteligencia artificial y hay una cosa que a mí no me asusta, porque la inteligencia artificial puede aprender de los artistas, puede hacer algo muy similar a lo que haría cualquiera. María Martú, el fotógrafo, mañana puede sacar una serie de fotos parecidas a lo que hacía María Martú, el fotógrafo, lo que nunca va a poder imitar es lo que yo voy a hacer mañana. Entonces, el arte lo que está es vivo. Es vivo y en constante crecimiento. ¡Gracias!